Con el plano, no te lo propone, todo el plano Y no te con él, con el piso La natura, la sangre, el piso Y no te con él, con el piso La natura, la sangre, el piso Y no te con él Y no te con él Y no te con él Entonces, el siguiente paso es que se otras que llegan a la voluntad de la vida El periodo de día Y el periodo de diapositiva Y en un periodo de vida En un periodo de vida Cuando nadie te ha acudado ¿Y si nos va a acudar? De nada, no te ha acudado No te peguemos No te lo preocupes Cuando su pano la estravar En el cuerpo y en la cabeza ¡Nos voy a dejar así! ¿Por qué no se sienten? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!